Muy buenos días, estamos aquí en Electronics Home Report de nuevo en laboratorio presentando el tercer videodocumento de nuestro Fluke Microbaño 7103 el cual está pues inoperativo al momento, estamos haciendo un análisis completo sobre la raíz de por qué en realidad no está encendiendo el equipo bueno, recordemos en anteriores videos, pues sí, en verdad no enciende para nada habíamos comentado que teníamos dos fuentes, fuente A, fuente B, 48 voltios, 3 amperios y bueno, en este caso lo que estoy haciendo aquí, pues es conectarme en donde va neutrofase de la toma domiciliaria o de la industria y vemos que tenemos 101.9 kOhm por 2 digo por 2 porque tenemos los mismos 101 kilos en esta y en esta ¿eso qué nos dice? Bueno, no dice mucho, pero para mí sí sencillamente dice que nuestras fuentes no tienen un circuito abierto en resistencia, medidos en la parte de neutrofase y bueno, por lo pronto, por lo pronto no podemos echarle la culpa a estas fuentes de poder pero no es todo, porque tenemos 3 fuentes de poder recordemos que tenemos otra por acá es una fuente de más bajos voltajes, no de 48, 5, menos 12 y 12 voltios saliendo de por acá, primario acá y bueno, todo este conexionado de AC es este cable y para las fuentes gordas, pues estos cables, así que tenemos 2, 2 y 2, serían 6 cables y esos 6 cables, adivinen de dónde salen, pues de acá sencillamente de nuestro Corcom, Corcom pues es una compañía pues de conexiones, de múltiples conexiones en donde podemos tener los clásicos combos en donde tenemos el C14 con tipo filtro EMI y también cartucho de fusilera doble para neutrofase bueno, yo ya estoy investigando muy a fondo todo esto porque lo curioso del asunto es que teniendo nosotros 101.9 kilohmios en la parte de la fuente A no tenemos los mismos 100 kilos redondeados midiendo con nuestro Flu 87.5 en la parte de neutrofase de entrada así que aquí el problema es muy seguramente pues nuestro Corcom que está dañado o debe de tener algún tipo de falso contacto o alguna rotura de alguna de sus venas gordas de transporte de corriente alternada así que esto hay que analizarlo parece ser que es un problema por ahí común del equipo pero bueno, vamos a ver a nosotros no nos enciende el equipo hay que ver qué está ocurriendo el problema muy seguramente esté en el Corcom porque sencillamente no creo que sea un cable vaya, estos cables son de bastante calidad yo dudo mucho que sea un cable un fusible tampoco ya que los fusibles están revisados son dos uno por cada uno de los inductores neutrofase y pues son 5 amperios 250 voltios alternos pues estos están bien entonces aquí hay un problema adentro aquí hay un problema adentro del Corcom porque pues sencillamente fusibles bien cables bien pues no me queda más que pensar que dentro de aquí tenemos algún problema parece ser que también esta unidad 7103 microbaño de Flu tiene un problema o tiene problemas con esta marca de Corcom de conexiones conexiones rápidas o conexiones C3, C14 múltiple conexionado para industria y también para múltiples equipos pero bueno aquí la situación es esa pues parece ser que si muy seguramente tenga algún problema aquí adentro que tengamos que revisar a fondo no dudaré en hacer algún video puenteando pues sencillamente nada más para encender el equipo esperando que sea eso y no tengamos algún otro problema extra lo dudo pero bueno hay que revisar para eso hay que analizar circuitos y hay que analizar el equipo integralmente entonces de momento pues tenemos aquí nuestros 100 kilos nuestros 100 kilos curiosamente he medido la tarjeta o la fuente de poder pues que está acá y también tiene algunos kilomios por ahí entonces pues bueno no tenemos circuitos abiertos no tenemos ningún circuito abierto por acá así que bueno de momento nuestras fuentes no son sospechosas por lo pronto por lo pronto nos estamos basando en una simple y en una simple medición de 100 kilos que yo tengo aquí y que no tengo aquí así que con el switch encendido en modalidad on pues yo mido acá y no tengo mis 100 kilomios y es ahí en donde digo el problema radica totalmente en esta pieza que hay que revisar a fondo cuando nosotros damos power on o sea nuestro switch lo ponemos en posición de on obviamente lo que hacemos es alimentar las tres fuentes en ese instante así que bueno no se está alimentando ninguna ni las de 48 que son dos ni las de bajo voltajes que está allá abajo entonces es ahí en donde hay algún problema en el core comp que muy seguramente tengamos que analizar lo a fondo core comp pues aquí tenemos la marca yo ya bajé lo que viene siendo el portafolio de productos para analizar específicamente esta pieza y ver pues de qué se trata exactamente y qué está ocurriendo pero bueno eso es lo que estamos viendo preliminarmente sobre la sospecha de la falla basándonos en una medición muy simple de 100 kilomios y de momento es lo que presentamos aquí en laboratorio vamos a dejar de grabar para empezar a analizar exactamente qué es lo que ocurre y cómo lo vamos a resolver muy bien estamos aquí en electronic song report un paso adelante en equipos de cómputo audio video potencia equipo médico diverso estamos en contacto y muy pero muy buenos días a todos muchas gracias 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 ¡Gracias!